Hablemos de Sócrates y los Socráticos. Con Sócrates comienza la discusión sobre qué significa básicamente la felicidad. Y de hecho, uno de sus discípulos, que va a ser Aristóteles, va a llevar a otro nivel la búsqueda de esta felicidad. En la Biblia, el ser feliz, pues básicamente es alcanzar un estado de bienaventuranza. Por eso, en Mateo capítulo 5, verso del 1 al 12, y en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23, nos habla acerca de estas bienaventuranzas. Nos dice que bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los que lloran, porque encontrarán consuelo. Bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia, porque serán saciados. Bienaventurados son los que son calumniados, enjuriados, perseguidos por causa de Jesucristo, porque encontrarán obviamente la justicia de parte de Dios. Básicamente, estas bienaventuranzas, que nos hablan incluso de los que sufren, bienaventurados son los que lloran, porque encontrarán consuelo. Nos está anticipando, pues, que nada de lo que ocurra a la gente que busque el beneficio de ser hijo de Dios, el beneficio de vivir en una vida ética, una vida llena de virtud, va a encontrar obviamente desesperanza. Todo lo contrario, adquirirá, pues, esta bienaventuranza que viene solamente de parte de Dios. Así que, a cada bienaventuranza que Jesús enumera, le otorga, pues, la buenaventura, es decir, cuál será la finalidad de una vida que vivió bajo estos principios, lo que vivieron bajo misericordia, lo que son limpios de corazón, lo que trabajan por la paz. Todos ellos están, básicamente, pues, anticipados por Jesucristo en recibir una recompensa por este estilo de vida. Pues, en la filosofía se estará buscando por mucho tiempo lo que sería, pues, esta felicidad, que es lo que realmente nos da esta satisfacción que andamos buscando y anhelando. Sócrates nos va a hablar incluso de que hay caminos falsos de la felicidad, a los cuales debemos colocar también mucha atención. Sócrates es uno de los filósofos más importantes de la época antigua. Nació entre el año 470 al 399. Va a ser considerado el fundador de la filosofía moral o axiología. Aunque, después, la palabra axiología terminará siendo, pues, la filosofía de los valores. Básicamente, él consideraba que el diálogo era superior a la escritura, por lo cual no tenemos ninguna obra de él. Lo que sabemos de él es gracias a los diálogos que va a escribir su famoso discípulo, Aristocles, mejor conocido como Platón. Él enseñaba mediante un método que era la mayéutica. Este era, pues, el arte de alumbrar a los espíritus. Era un sistema mediante el cual podía, obviamente, introducir a una persona aparentemente ignorante al conocimiento, mediante una serie de preguntas y respuestas, ¿verdad? En un trabajo didáctico, un trabajo pedagógico de parte de quien dirige las preguntas, de poder hacer aquellas preguntas que fueran realmente significativas y que pudieran llevar a una persona hacia un tema determinado, una conclusión determinada. De esa manera, pues, él utilizaba una especie de método para que, incluso, los creados de las casas, de los grandes sofistas de aquel momento, pudieran llegar a deducciones que ni siquiera sus maestros eran capaces de llegar. No fue político por advertencia divina. Fue llamado, pues, a ser filósofo. Y es porque se le va a decir que él iba a ser el hombre más sabio de Tenas. Por esa razón, él se dedica más bien a indagar de dónde procede la sabiduría y quién es realmente sabio y si él realmente era un sabio. Ante esta búsqueda, él va a descubrir que, básicamente, no sabía nada. De ahí la famosa frase de, solo sé que nada sé, básicamente comienza con una actitud de la ignorancia científica, esta actitud de profesar la ignorancia, la profesión de la ignorancia, donde yo comienzo reconociendo que me falta mucho por aprender y por lo cual no puedo jactarme de ser un sabio. Ese es el principio de la sabiduría desde el punto de vista Sócrates, empezar a darse cuenta cuánto nos hace falta conocer. Para explicar un poco la mayótica, pues, hay un juego muy infantil que utilizan los niños incluso hoy en día, que seguramente muchos le hemos hecho, y es el famoso juego de la hormiguita, que básicamente es un juego bastante cruel, donde agarramos una regla y una hormiga que va caminando por la pared, colocamos la regla en un punto, cerrándole el paso, para obligarla a ir por otro punto, entonces la hormiga tiende a ir a otro punto y le volvemos a colocar la regla para que vuelva a cambiar de rumbo. Este es el juego que llamaríamos, pues, el juego de la hormiguita. Y en el juego de la hormiguita podemos hacer una dinámica como la mayótica. La mayótica, básicamente, es ir colocando reglas mediante una serie de preguntas. Estas reglas, básicamente, son obstáculos que yo voy colocando en el camino del cuestionar para hacer que la persona vaya quedándose exactamente donde yo quiero que se quede. Puede ser utilizada para el bien, puede ser utilizada para el mal, puede ser utilizado para que alguien llegue a una verdad o para confundir también. Por eso van a surgir muchísimos, posteriormente a Sócrates, sofistas, que van a dedicarse, básicamente, a ser charlatanes. Por esa razón, la palabra sofista en la lengua griega terminó cambiando su sentido. Quiero aplicar una especie de sistema mayéutico, ¿verdad? Es decir, una serie de preguntas y respuestas alrededor de este tema. Un tema un poquito polémico, que es, ¿tiene error la Biblia? Y vamos a hacer una serie de preguntas para ver si podemos llegar todos a la misma conclusión. Por lo cual, comenzamos con la primera pregunta. Imagínense, dos personas dialogando, y la primera le pregunta a la otra. El maestro le pregunta al alumno. ¿Crees en Dios? El alumno responderá, sí. ¿Crees que Dios es perfecto? Suponiendo que él responderá, sí. ¿Crees que lo que Dios hace es perfecto también? Quien es creyente va a decir, sin lugar a dudas. ¿Hizo Dios al hombre? El creyente dirá, sí. ¿El hombre como criatura es perfecta? Y el creyente dirá, obviamente. ¿Ha dado Dios al hombre libre albedrío? Y no quedará duda. Por supuesto, dirá. Pero si el hombre actúa libremente, implica que no actúa conforme a los designios de Dios siempre, sino que puede decidir no hacerlo. Y alguien dirá, si no, ¿cómo sería libre entonces? Es decir, estaría aceptando que realmente es así. Que el hombre puede optar por no seguir los designios de Dios. Y haría las siguientes preguntas. ¿Y si el hombre actúa libremente, implica que puede cometer errores al decidir? Es razonable. ¿Dios ha inspirado a la Biblia? Sería la siguiente pregunta. El creyente dirá, así lo creemos. ¿Dios al inspirar ha comunicado sus designios a los hombres? Tal cual lo dices, dirá el creyente. ¿Ha dicho álnico directamente Dios en la Biblia? Dirá el creyente, no. No, él mandó que se escribiera. Y el que pregunta, ¿y lo que mandó que se escribiera viniendo de Dios, por tanto es perfecto? El creyente va a decir, por supuesto, quedamos que era perfecto en todo. Diría entonces la persona, entonces hasta ahí admitimos que lo dicho por Dios es perfecto, diría el cristiano o el creyente. Claro. Ahora bien, si Dios no escribió la Biblia, es porque la ha escrito el ser humano incluyendo el mensaje que Dios la ha hecho saber por inspiración o revelación, una pregunta un poco más compleja, pero respondería tal cual lo dices. El hombre es quien escribió la Biblia con el mensaje de Dios para la humanidad. Preguntaría, ¿y es el hombre perfecto en todo? Podría ser, podría responder el creyente. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero los creyentes más maduros dirían, no, obviamente. Hay concupiscencia, hay pecados, verdad, hay error. Pero si es perfecto en todo, no se equivoca. ¿Conoces a alguien que jamás se ha equivocado? Obviamente, si se quiere ir por la tangente, con esta pregunta, con esta respuesta un poquito ambigua, yo le podría hacer la pregunta esta para poder volverlo a llevar a un cauce de sí o no, donde respondería, realmente no, no conozco a nadie que nunca se haya equivocado. Prosiguiendo, en este ejemplo, entonces, si no existe alguien que no se haya equivocado, admitimos que el hombre comete errores. Es lo más plausible, lo más probable. ¿Me repites quién escribió la Biblia? Preguntaría el que quiere enseñar esto. El hombre. Y si el hombre escribió el perfecto mensaje de Dios, pero valiéndose de sus habilidades imperfectas, ¿no hace a la Biblia merecedora también de que contenga en tantos libros y tantas épocas al menos algunos errores de escritura, fechas, nombres, geografías o cantidades, podríamos agregar? Justamente, ya estaba pensando en eso. Por tanto, la Biblia sí puede contener error, pero solo desde la escritura, no desde el mensaje divino. Dice verdad, podría llegar a concluir. El creyente, prácticamente habríamos encerrado al creyente, ¿verdad?, en esta serie de preguntas. Ahora, el punto siguiente es importante. ¿Cómo podemos realmente demostrar que esta conclusión a la cual el que ha querido enseñar que la Biblia tiene errores de carácter histórico, geográfico, numérico, realmente es cierto? ¿De qué manera podríamos realmente confirmarlo? Pues vamos a la Biblia y quiero poner un ejemplo nada más de tantos que pudiera sacar. Un ejemplo de los errores que contiene la Biblia es el censo de Joab para el rey David. Si leemos 2 Samuel 24.9, dice que contó Joab 800.000 israelitas y 500.000 judíos. Pero si vamos a 1 Corónica 21.5, que también habla de los reyes, dice que el censo de Joab tiró 1.100.000 israelitas y 470.000 judíos, cantidades cercanas. Pero son inexactos, por tanto, hay error entre un dato y otro. Pero la pregunta primordial aquí es, ¿y realmente esto importaría mucho para la parte de la fe? No, porque no son datos doctrinales. Por tanto, no afecta el mensaje divino. El hecho de que encontremos estos errores en la Biblia solamente demuestra que la Biblia tiene participación, obviamente, de la mano humana. Pero, básicamente, no es mayor problema. Ya, respecto al mensaje doctrinal, la Biblia, según la visión de los teólogos, es inerrante. Es decir, no contiene errores. Los errores que hay pueden ser de mano humana, pero no de mano divina. Es decir, que no hay nada que Dios haya contradicho dentro de la palabra, sino que todo tiene que ver, básicamente, con el ser humano. Si llegara a haber un error, como podemos ver en este caso, es errores bastante generales, que no tienen mayor importancia. Pero, como vemos, a través de aquel método de mayéutica, podemos llevar a alguien que, quizá, viendo este video, habría dicho, no, la Biblia no tiene ni un tan solo error, pero pueden ver que sí existen algunos errores. Este es un ejemplo, y podría seguir poniendo otros ejemplos, pero que basta como única prueba de que, realmente, hay, al menos, un error. Pero, la importancia no es esto. La importancia tiene que ver con el método. El método, sí, realmente, es funcional y sirve, ¿verdad? De hecho, el maestro realiza este trabajo en sus asignaturas. Cuando, de repente, va dando ciertas ideas, ¿verdad? Ahí está haciendo un trabajo de mayéutica. Cuando le pregunte al estudiante, dice, ¿qué opina? ¿Haga un comentario? ¿Verdad? ¿Qué opinión tiene esto? Cuando le pide un trabajo, incluso, un poco más largo, un ensayo, una composición, ¿verdad? Una síntesis. Implica, obviamente, un análisis. Implica que el estudiante debe, pues, también hacer un esfuerzo por la comprensión. Y, pues, en la pedagogía se utiliza muchísimo, hoy en día, la mayéutica. Y, como ya sabemos, el estudiante, obviamente, siente que duele, ¿verdad? Es decir, cansa poder estudiar. Pero, como dice Emanuel Kant, los frutos son dulces. Así que, mantengamos la mirada en los frutos. Sócrates toma un axioma de Tal de Mileto, una frase, que en griego se dice, que significa conocerte a ti mismo, y lo va a convertir en un imperativo moral. Ahora, debemos penetrar en la esencia del ser humano. Tenemos que conocer nuestro interior. Hacernos, básicamente, lo que hacen las empresas, un FODA. Hacer un FODA personal, un FODA de mí mismo, donde pueda haber mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Quién soy yo? Y esa pregunta, obviamente, nos ayudará a madurar en gran medida. Pero hay gente que vive, como decía Aranguren en uno de los libros de ética, como un dejarse ir. Es decir, como un vivir fortuitamente, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de horizonte. Y no, tenemos que realmente tomar una determinación de conocernos a nosotros mismos. Es importante saber y encontrar la virtud, que es lo que yo debo cultivar en mí mismo. Y conocerse a sí mismo implica también conocer qué me hace falta a mí para perfeccionarme, para ser mejor persona, para ser excelente. Por medio de ella, por este conocimiento, autoconocimiento, el hombre llega a ser bueno y todas sus obras. Básicamente, es el principio de la filosofía moral. La filosofía moral de Sócrates, por tanto, se basa en la intelectualidad. De ahí que le consideremos también, pues, como padre del sistema de la ética intelectualista. Sócrates, con esta ética intelectualista, pues, busca que el ser humano sea bueno. Él dice que si conociéramos lo bueno, no podríamos dejar de actuar conforme a él. Pongamos un horizonte entre el vicio y la ignorancia, perdón, entre el vicio y la virtud, ¿qué preferimos? Para Sócrates, el horizonte es bien claro, hay dos límites. Para él, lo que es virtud es llegar a ser sabio, es vivir la sabiduría. Y aquel que vive en la ignorancia, pues, básicamente vive también apegado a los vicios. Así que estos dos elementos se relacionan. El virtuoso sabe y sabe vivir bien. El ignorante, pues, es vicioso y cae, obviamente, es esclavo de los vicios. Así que, entre más inteligente, entre más conscientes somos, entre más virtudes tengamos, más nos alejamos de la animalidad o bestialidad humana. La bestialidad, mejor dicho, que nos hace cada vez menos humanos. Básicamente son dos horizontes. Y, al menos, si no podemos llegar al extremo de la virtud, por lo menos mantenernos en el principio del justo medio. Que eso es lo que también va a enseñar su discípulo Aristóteles. El justo medio va a ser estar, básicamente, entre la virtud y la ignorancia, ¿verdad? Permanecer en el justo medio. Incluyendo, pues, los horizontes, por ejemplo, de la sobriedad y el placer. ¿Qué debemos vivir? O dejarnos llevar por el placer o vivir en la sobriedad. Pues, lo que diría un hombre como Aristóteles sería el justo medio. Así que, esta idea del justo medio proviene de la ética, pues, intelectualista de Sócrates. Los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, como la riqueza, el poder o la fama. Y tampoco aquellos que están ligados al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza. Sino exclusivamente los valores del alma que sellan todos incluidos en el conocimiento. Así que, el conocimiento es lo que nos puede realmente liberar. De hecho, cuando lleven una asignatura de ética, puedan ver a Platón, su discípulo, ¿verdad? Su discípulo predilecto. Y él va a hablar muchísimo acerca de cómo el conocimiento se ve obstaculizado, más bien, por estos otros elementos. Como el tema de la fama, el poder, el placer, van a llegar a ser un obstáculo para alcanzar el verdadero conocimiento. La vida de Sócrates va a terminar de manera trágica. Va a ser condenado por ostracismo. La palabra ostracismo hace referencia a conchas. ¿Verdad? Utilizaban a veces conchas para poder escribir el nombre del acusado. Cuando había escasez de conchas, pues, utilizaban pedazos de teja o de vasijas viejas. ¿Verdad? Como aparece en los museos de Grecia, ¿verdad? Aquí pueden leer, en la primera teja dice Pericles, y en la segunda dice Temístocles. Son los nombres de los condenados. Pues, seguramente, escribieron Sócrates, ¿verdad? Entre algunas de esas tejas que colocaban en una vasija, luego, obviamente, sacaban los fragmentos y contabilizaban los votos. En un sistema democrático, a manera de un plebiscito, para preguntar a la gente qué votaba. Él se va a defender. Va a tener la oportunidad de dar un discurso de defensa que va a quedar guardado en uno de los documentos de su discípulo Aristocles o Platón. Esta apología que va a realizar se le llama así hoy en día. La apología de Sócrates. Es un documento de 8 a 11 paginitas, ¿verdad? Dependiendo del autor, dependiendo de la editorial, el tamaño, pues, ronda las 11 páginas. Es un discurso donde Sócrates va a tener la oportunidad de acusar, básicamente, a sus acusadores. Valga la redundancia de decir que en realidad están mintiendo, que todo lo que ha dicho es falso, que podrán decirlo con mucha retórica. Podrán decirlo con gran oratoria. Oratoria que él dice yo, humildemente, no poseo la capacidad que ellos poseen. Pero, en medio de aludir que no tenía las capacidades de oratoria, pues, básicamente, su discurso en la apología es básicamente un gran discurso de autodefensa, donde él va a hablar, pues, de que han sido falsos testimonios. La verdad que ha sido, pues, un complot para realmente darle muerte. Quizá el enojo del pueblo, no del pueblo, sino de los que estaban arriba, en la escala de los grandes maestros, quizá era un tema de envidia. Quizá era el tema de que muchos seguían a Sócrates. Era un maestro al cual la juventud le seguía muchísimo. Y quizá los maestros comunes de aquel momento, los sofistas, ¿verdad?, los charlatanes, seguramente se sintieron de que les estaba robando público. Entonces, obviamente, pudo haber habido por ahí una parte de envidia que generó este odio hacia él, por lo cual van a querer deshacerse de él. Porque se estaban quedando, básicamente, sin recursos. Porque, a diferencia de los maestros, Sócrates no cobraba por la enseñanza. Y estos maestros sí cobraban, así que vivían, básicamente, de la enseñanza. Para Sócrates, él no cobraba porque él decía que estos sofistas se dedican a regalarle pequeñas golosinas a la gente. Básicamente, golosinas que solo duraban poco, pero que no era nada sustancial, es decir, no era buen alimento. Y Sócrates lo único que trataba de hacer era dar un conocimiento que sirviera realmente a la persona, que realmente le sustentara, que no fuera como una simple golosina. Por esa razón, esa gran diferencia entre estos maestros, farsantes o charlatanes, y el gran Sócrates, básicamente generó el gran repudio hacia él. Al final, pues, lo condenan a muerte y bebe un veneno llamado cicuta, que le hace morir en pocos días. Este es un fragmento de la Apología de Sócrates. Quiero leer solamente este pequeño fragmento, que está al inicio, en la introducción. Pero de todas sus calumnias, la que más me ha sorprendido es la prevención que os han hecho de que estéis muy en guardia para no ser seducidos por mi elocuencia. Porque, en no haber temido el mentis vergonzoso que yo le voy a dar en este momento, haciendo ver que no soy elocuente, es el colmo de la imprudencia, a menos que no llamen elocuente al que dice la verdad. Si esto es lo que pretenden, confieso que soy un gran orador, pero no lo soy a su manera, mintiendo, porque, repito, no han dicho ni una sola palabra verdadera. Con este pequeño fragmento, Sócrates comienza diciéndole a los miembros del Senado, a los que lo juzgaran, que la gente que lo había acusado, ya había advertido al público que tuvieran cuidado con las palabras de Sócrates. Porque podría, obviamente, convencerlos, persuadirlos, enamorarles con la gran oratoria. Y Sócrates dice, bueno, si realmente me consideran un gran orador por decir la verdad, pues lo acepto. ¿Verdad? Soy un gran orador, porque mi discurso no va a decir falsedad como la que ellos han dicho. Posteriormente a Sócrates, pues, y casi contemporáneamente a él, van a surgir escuelas y sistemas reaccionarios que intentarán vivir algunas partes del sistema de vida de Sócrates, lejano a la civilización, ¿verdad? Con una aversión a lo que sería la cultura ateniense. Pero, hay que decir algo, al menos la primera escuela que enumeraremos de tres, no era en realidad un sistema filosófico, sino que se le considera más bien un movimiento subversivo demoledor de valores. Y a esta escuela es la que llamamos la escuela de los cínicos. El fundador de la escuela es Santístenes de Atenas. Pasaba largas horas viviendo cerca de un gimnasio, el gimnasio del perro ágil o del Kinosarges, o Kine Argos, que serían básicamente las dos palabras que van a unir este nombre, Kinosarges. Los cínicos eran personas que buscaban la virtud, condenaban la vida de lujo y comodidad. Por otro lado, pues, no vivían conforme a las convenciones sociales, las irrespetaban por completo, aunque alababan el trabajo duro. Vivían una vida en austeridad y en mortificación. Vestían ropas oscas, comían alimentos sencillos, a veces carne cruda, y dormían en las calles o bajo los pórticos. Eran como ermitaños en medio de la sociedad. Diogenes de Sínope es otro representante importante de la escuela de los cínicos. Él tenía una actitud ante los hombres de letras. Se burlaba de aquellos que andaban preocupados más por los sufrimientos de un hombre como Odiseo, por la novela de Homero, más que atender, obviamente, las preocupaciones propias. Es como hoy en día, ¿verdad? Que hay gente que pierde el horizonte de atender su vida por andar preocupado por personajes novelescos, ¿verdad? Esa es la misma idea. Él era un hombre con un gran sentido del humor, pero también era un hombre con mucha ironía, por lo cual utilizaba a veces ciertos sarcasmos. Cuando la gente le hacía preguntas a veces serias, él respondía siempre con sarcasmo o con ironía. Por ejemplo, cuando una vez alguien le preguntó en qué eres hábil, él respondió en mandar, habilidoso en mandar, decirle a los hombres qué hacer. Básicamente es una habilidad que a todos nos gustaría tener, ¿verdad? La habilidad de mandar a otros. Diogenes caminaba por la vida con una lámpara encendida a plena luz del día y gritando por las calles, busco un hombre honesto, porque básicamente era una forma de atacar a la imagen de la supuesta civilización que miraban los filósofos como él. Hay que decir que Sócrates también enseñaba que la civilización es la que corrompe al hombre. Es decir, que la civilización, como estaba para la época de él, era la encargada realmente de pervertir. No él, sino la civilización. Porque obviamente vuelve al ser humano esclavo de trivialidades, del materialismo, del consumismo. Hoy en día podríamos decir esas cualidades de la sociedad. No vuelve básicamente seres que viven para el consumo, ¿verdad? De hecho, un padre sacerdote jesuita llamado Pedro Arrupe dice que el hombre de hoy ya no es ni el homo habilis ni el homo sapiens, sino que es el homo consumens, es el hombre del consumo. Porque realmente el ser humano ya dejó de ser productivo y de preocuparse por el aprendizaje. Entonces estamos cayendo en una sociedad donde el ser humano está volviendo más ligado al tema de los placeres y esto obviamente trae grandes problemas. Como el problema de que la gente prefiere mejor robar que realmente trabajar. La gente prefiere el camino fácil de la corrupción que realmente ser honesto. Entonces, todas esas consecuencias que vemos hoy en día son básicamente las que probablemente Diógenes también miraba en aquel entonces. La corrupción de la época, la falta de honestidad de la gente, la hipocresía de la gente. Se cuenta una anécdota interesante entre Diógenes y el emperador Alejandro Magno. Hay que recordar quién era Alejandro. Alejandro era el más grande conquistador de la historia. Un gran estratega, hijo del rey Filipo II. Conquistó una región casi, casi del mismo tamaño que el mismísimo Imperio Romano. Pero un poquito más al oriente, es decir, llegó hasta el lado de la India. Hasta esa región no llegaron los romanos. Pero sí llegaron por lo menos hasta el Medio Oriente, hasta la parte de Palestina y la zona del norte de África. Básicamente un territorio grande el de Alejandro Magno. Con todo el poder y la gloria que tenía Alejandro, además de que se dice en la historia y en los libros, llenan la imaginación de hacer parecer a Alejandro Magno como un hombre realmente guapo, un hombre elegante, es decir, era un hombre atractivo y con toda la belleza física. También la belleza intelectual porque había sido formado por un gran filósofo, ya mencionaré cuál, es decir, y toda la gloria y el esplendor de su poder. Llegó donde Diógenes, se acercó donde él estaba, en ese viejo odre o gran vasija donde se sentaba a leer por largas horas. Se acerca a Diógenes y le dice lo siguiente, yo soy Alejandro Magno, y Diógenes le responde, y yo Diógenes el cínico. Alejandro le pregunta, ¿de qué modo podría servirle? Me imagino que cualquier ser humano que le hiciera esa pregunta a un emperador diría, si me ayuda por favor te dé mi casita, a tener lo necesario, aunque sea un poquito de dinero para sobrevivir. Sin embargo Diógenes le responde, ¿puedes apartarte para no quitarme la luz del sol? Con esa actitud pedante, aparentemente pedante, Diógenes se puso al tú por tú con Alejandro Magno. Entonces Alejandro se dio cuenta de lo que realmente había pasado ahí, y por eso Alejandro al marcharse dijo lo siguiente, si yo no fuera Alejandro Magno quisiera ser Diógenes. Es decir que vivir en la actitud de la miseria o la pobreza en la que vivía Diógenes, pero con la altura y orgullo personal que tenía, que no se rebajaba ni ante el más grande emperador. La escuela de los sirenaicos. Esta va a ser una escuela bien polémica porque, a diferencia de los cínicos que más bien hablaban del trabajo duro, de vivir en la virtud, los sirenaicos van a andar persiguiendo más bien el placer. Arisipo de Sirene va a ser el fundador de esta escuela, va a ser discípulo de Sócrates, él va a proponer el hedonismo como búsqueda, conseguir el máximo placer y huir del máximo dolor. Vivir el máximo placer y el menor dolor era la forma de vida de esta escuela. Arisipo y su autoestima era bastante grande, de hecho se cuenta una anécdota alrededor de su vida. Era un hombre muy orgulloso de sí. Una persona, un viajero le dice a Arisipo, cuando lo ve que cayó en relámpago, y se asustó muchísimo, como un susto de muerte. Entonces este viajero le dice a Arisipo, es extraño que un filósofo tema hasta tal punto la muerte, cuando yo, que no soy un sabio, no experimento ningún temor, le dice el viajero. Y Arisipo, siendo muy cruel, le dice lo siguiente, es que quieres comparar mi vida con la tuya? Yo tiemblo por la vida de Arisipo, tú por la de uno que no sirve para nada. Así de orgulloso era, ¿verdad? Por lo cual, no va a ser muy querido. Ya vamos a ver cómo lo trataba cada filósofo, o cómo se relacionó con cada filósofo. Si quisiéramos definir a nuestro querido Arisipo, diríamos que es un esnob. Era un verdadero esnovita. La palabra esnob, para los que no conocen el término, proviene de la palabra latina, según Ortega y Gasset, filósofo español, dice él que un esnob proviene de la palabra sine nobilitate, es decir, una persona sin nobleza, pero que hacía vivir como ellos. Una persona que vivió de clase media, pero que era superficial, ¿verdad? Era un hombre que tenía una egolatría tremenda. Como esta gente que pasa tomando selfies a cada rato en las redes sociales, o la gente que se cree que debe ser alguien que se dedica a catar los vinos antes de tomarlo, como cuando estamos en una cena y de repente alguien se pone a oler el vino y le pregunta a alguien, ¿qué está haciendo aquí catando el vino? Como que realmente hubiera sido formado en una escuela de vinos. Esta gente que se dedica a estudiar eso para aparentar tener clase, ¿verdad? Es algo que llamaríamos, pues, un esnob. En realidad era un hombre que intentaba acodear con la nobleza. Por esa razón es que algunos filósofos no lo van a pasar. Platón no lo soportaba. Genofonte lo odiaba. Esquines peleaba constantemente con él. Diógenes lo tuvo por enemigo. Y los padres de la iglesia, pues, con ciencia cierta, se dedicaron a hablar pestes de Aristipo de Sirene. Y la razón tenía que ver, básicamente, en el caso de los padres de la iglesia, por el tema del pecado. Porque era un hombre que, básicamente, promovía, ¿verdad? Vivir apegados a los placeres, cuando los padres de la iglesia más bien van a enseñar totalmente lo contrario. A evitar, más bien, caer como esclavo del placer. Así que, era un hombre que vivía, quizá, muy feliz. Y quizá esto es lo que realmente no aguantaban. No pasaban el hecho de que Aristipo fuera feliz con la vida placentera y ególatra que él mismo se prometió. Pero, igual, hay que ver que esta no es, en realidad, una filosofía de vida. En realidad, tan llena de ética. Todo lo contrario. Vuelve a la persona, probablemente, esclava. ¿Verdad? Esclava, probablemente, incluso, del placer. Aunque Aristipo constantemente decía que él, a él normalmente se le miraba entrando constantemente a la casa de una prostituta. Y él decía que entraba, pero el problema de él, a diferencia de otros, ¿verdad? Mejor dicho, la virtud de él, a diferencia de otros, es que él siempre entraba al lugar, pero siempre salía. Mientras que otros entraban a una vida de placer y eran incapaces de salir de ella. Es decir, que no podían medirse. De alguna manera, él trataba de decir con la frase que él tenía la capacidad, por ejemplo, de beber el vino sin caer esclavo de la borrachera. Que es, básicamente, lo único, quizá positivo, que podríamos sacar de ahí, de la escuela. El hecho de que el placer se debe vivir con medida. ¿Verdad? Se debe vivir con cierta etiqueta, diríamos hoy en día. ¿Verdad? Con una gran cultura. Porque si no, nos podemos volver fácilmente esclavos de los placeres. Para caminar, quisiera, pues, hablar acerca de cómo ve la existencia de Aristipo. Si quisiéramos sintetizar la frase de Aristipo, si el mundo es una rueda, cojamos el minuto que está por pasar, pues tendríamos que utilizar, quizá, la frase de Horacio, Carpe Diem, que significa, vive él ahora. Y esta frase surge de un poema, Aleucónue, de Horacio, que dice lo siguiente, Sapias, sé prudente, vina licues, bebe vino. El espacio breve y el espacio breve reduce las largas esperanzas. Es decir, al espacio breve reduce las largas esperanzas. No tener grandes metas, pues. Dice, don loquimur, mientras hablamos, fujerit invida. Ahí tendríamos que meter la palabra tiempo en algún punto. ¿Verdad? Fujerit invida significa que el tiempo huye envidioso. Fujerit es huir, invida, pues, envidia. El tiempo huye envidioso. Carpe Diem, ¿verdad? Vive la hora. Juan mínimo, crédula, postero. Y no te fíes de la mañana. O, como si no hubiese un mañana. Vive la hora, como si no hubiese un mañana. Esa era la forma de vida de Aristipo. Es decir, vivir el momento porque la vida se escapa. ¿Verdad? Y básicamente para un hombre como él, que era un hombre muy, se puede decir, superficial, pues la vida no seguía más allá de lo que él vivía en este mundo. Era un materialista, por tanto. Y terminamos con la última escuela, que es la escuela de los Megáricos. Llamada así por su fundador, Euclides de Megara. Euclides vivió por el año 300 a.C. Cristo era fundador de la escuela, discípulo y amigo de Sócrates. Él enseñaba que solamente la reflexión filosófica podía alcanzarnos la virtud. El entendimiento del universo, por tanto, es como una unidad inmutable. Y esta unidad inmutable es lo que llamamos la verdad o Dios. Era experto en los sofismas. Y una aclaración, aunque la imagen que utilicé para presentar a Euclides es la de esta que están viendo con el compás. Es una imagen errónea. De hecho, el nombre está muy equivocado. Porque es que se generó una confusión entre dos personajes, dos Euclides. Uno que es Euclides de Alejandría y otro que es Euclides de Megara. Y normalmente han confundido al filósofo Euclides de Megara con el matemático Euclides de Alejandría, que incluso aparece en la obra del álgebra de Valdorn, de este maestro cubano, que obviamente presenta la imagen de Euclides el matemático, con el compás, ya que él va a ser uno de los pioneros en la matemática, sobre todo en el estudio de las áreas, en la geometría, por lo cual se le conoce como matemático. Pero Euclides de Megara no es para nada este mismo personaje. Así que el nombre ahí tendría que ser Euclides de Alejandría. Y la imagen que tendríamos que utilizar de Euclides de Megara sería básicamente esta, que presenta a Euclides como un filósofo socrático.